Estoy muy contento, tuvimos un resultado muy positivo arrancó el campeonato entrerriano de ruta en el autódromo de Paraná y bueno, nos vinimos súper contentos porque pudimos, aparte de arrancar con un equipo poder meter un segundo puesto que no es poca cosa la pista estaba caliente, hizo mucho calor el domingo hicimos un promedio de casi 45 kilómetros por hora durante una hora 40 y bueno, con corredores profesionales como Antorena que estuvo corriendo en España los últimos dos años y ahora firmó contrato para seguir Velázquez, Hugo Velázquez que corre en la selección argentina, es campeón panamericano y bueno, estar ahí metido entre toda esa gente es un honor poder correr con ellos ahí en la misma pista y bueno, arranqué este año en un equipo donde me encuentro también con corredores que son campeones argentinos, que están para el proyecto Dakar Juegos Olímpicos de la Juventud y demás, entonces bueno, muy contento y nada, fue una carrera muy dura contame Mati, por ahí para la gente que no conoce, cómo se conforma este campeonato me decías fuera del aire que son tres fechas si, son tres fechas, corrimos el domingo pasado, ahora vamos a correr el próximo domingo y después a los 15 días de nuevo la última fecha es un campeonato donde los que entran al podio van sumando puntos y bueno ya tenemos unos puntitos sumados como para el campeonato, a ver si nos podemos traer algo del podio del campeonato entrerriano de ruta seguramente, y vos Mati en qué categoría estás participando? yo estoy participando en Elite 2, Elite es la profesional y bueno, para los que somos amateur o que recién estamos iniciando, está la categoría de Elite 2 te esperabas terminar en este segundo puesto, por ahí te sorprendió el resultado? si, me sorprendió tanto que por ahí me enteré de una manera rara después de haber terminada la carrera y todo, porque nos largan a todos juntos, es un pelotón de más de 70 corredores donde vos por ahí perdés, vos sabés quiénes son los que van a premiar con vos porque hay dos premiaciones aparte, la de Elite y la de Elite 2 pero con las pulsaciones a 200, la temperatura y demás se te entran a perder quiénes son tus rivales, contra quién vas a premiar, contra quién no y bueno, medio como que nos encontramos de sopetón, entramos en el pelotón de Elite pero pensando que no íbamos a premiar y bueno, por suerte nos encontramos con la grata noticia de que salimos segundo exactamente, por suerte salió todo muy bien y ahora como me decías, a pelear por el campeonato porque quedan dos fechas más si, ahora a pelear, estamos entrenando a full esta semana, seguimos con la dieta a morir y bueno, entrenando fuera de horario como se puede con el tema del laburo y demás ahora esta lluvia que nos tocaron esta semana, ir acomodándonos a cuando se puede entrenar salir para poder defenderse de ese segundo lugar Mati, me interesa también saber un poco de tu utilidad personal porque es realmente muy importante que San Carlinos tengan estos desempeños en distintas competencias y sobre todo, sabiendo el esfuerzo que demanda porque vos realmente lo hacés de manera amateur Claro, si, la bicicleta es muy sacrificada uno tiene que seguir una alimentación sí o sí tiene que tener un entrenamiento, entreno dos horas por día, casi todos los días metemos gimnasio y además en el medio está la vida de cada uno que no podés dejar de vivir, que tenés que trabajar porque lamentablemente es un deporte caro y hay que bancarse, me banco todo solo y bueno entonces tengo mi laburo, hago mis trabajos arreglando bicicletas fuera de hora para poder bancar todo esto y bueno, la pasión que uno tiene es un deporte muy pasional el que sabe, el que le gusta la bici sabe lo difícil que es y más cuando te toca correr y la orden del equipo es correr a un corredor de la selección argentina vos decís, bueno, qué hago acá un lujo, un lujo realmente y bueno, poder estar a la altura de eso es realmente un orgullo Mati, ¿cuántos años tenés? tengo 24 años ¿y esta pasión por el ciclismo viene desde chico? viene desde hace un par de años ¿cómo contabas? la bici siempre me gustó y bueno, ya de grande 18, ahora he tenido 19, me entró a gustar la bici y fui comprándome una bici primero arranqué con una de carrera pero de cuadro de acero después ya fui me compré una de aluminio y bueno, ahí fue cuando me despertó un poco la intriga y fui a hablar con el gringo con Daniel del Barco a ver, quería correr pero no sabía ni lo que era ni cómo era, ni nada y bueno, yo siempre se lo digo le debo todo a él porque él fue el que me inició el que me incentivó él me dijo el fin de semana de carrera vení que te llevo y si te gusta te entreno yo y bueno por un año él me pasó me pasó entrenamientos para que haga y bueno ahí se despertó con todo viste es un deporte muy lindo muy muy lindo acá no se ve mucho yo me dedico más a la pista que a la ruta la pista es muy muy linda y bueno es imposible yo digo que siempre cuando llevo a alguien nuevo a que me vaya a ver es imposible que se venga sin que le haya gustado porque es muy muy lindo realmente hay poco y bueno es un deporte caro es la contra que tiene por eso por ahí seremos tan pocos pero bueno él Daniel aparte de todo lo que hizo en la pista cuando arranqué tuve buenos resultados las primeras tres carreras que arranqué las tres salí quinto y bueno ahí él me dio una bicicleta de pista que es yo tengo se usa una rutera para entrenar y la pistera solamente se usa dentro de la pista o en un velódromo y bueno él me dio una bicicleta de pista para que yo tenga para correr en la pista y bueno a partir de ahí además de los consejos y demás entré a ir cada vez mejor de las trece carreras que corrí ese primer año metí las trece podios tuve siete victorias dos segundos puestos y bueno cuando uno está rodeado de gente que por ahí sabe y le va bien se hace un poco más fácil también Matías Bulino me ayuda por ahí en la última carrera de pista del año pasado me prestó una corona pero bueno son todos los componentes son caros y y bueno va costando a medida que se va pudiendo se va comparando seguro seguro y este primer año que me decías fue en el 2019 este primer año fue en el 2019 sí en el 2020 hubo muy pocas carreras lamentablemente con todo esto del covid no pudimos correr demasiado y bueno ahora el 2019 va a ser un año de transición porque es toda una adaptación a la categoría en la que ahora voy a estar corriendo pero bueno ya arrancamos la primer carrera del año bien con un podio así que así que contento y a seguir trabajando que venimos por buen camino claro es difícil por ahí planificar el año deportivo porque todavía en todos los esportes hay mucha incertidumbre pero por ahí eh tenés intenciones de participar en otros campeonatos qué tipo de campeonatos también podés sí lo que más lo que más apunto yo por ahí es a los campeonatos voy a querer correr los campeonatos argentinos este año más que nada el de pista yo te decía fuera del aire para correr en ruta tenés que entrenar de 4 a 5 horas diarias y yo no dispongo de ese tiempo lamentablemente así que por ahora solamente vamos a estar corriendo en pista y algunas de ruta como la de ahora que bueno son 140 minutos donde uno puede trabajar como para correr esa esa distancia o sea yo entreno 2 horas 2 horas y media por día y entonces puedo correr algo así pero ya cuando se se van a carreras de 4 horas 4 horas y media uno no puede apuntar a eso pero los campeonatos argentinos son lindos se puede entrenar se puede entrenar bien para prepararlo y por ahí quien dice meter una buena posición seguro me quedaba con lo que decías antes de Dani del Barco que bueno que aprendas del mejor porque Dani del Barco es toda una referencia si tenemos la suerte si bien tenemos pocos ciclistas tenemos dos campeones del mundo acá en San Carlos y bueno Daniel del Barco tanto yo como él nos apreciamos mucho viajamos mucho compartimos viajes también con Matías Bulino viajábamos juntos el 2019 viajamos todo el año juntos a las carreras y demás entonces está todo el tiempo el consejo uno está rodeado de gente importante tenemos todos el mismo entrenador que es Daniel Capella que él es entrenador de la selección argentina está para bueno ahora fue cancelado el proyecto Dakar pero estaba al frente del proyecto Dakar es un tipo que que es reconocido a nivel país como uno de los mejores y bueno si 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 Mati esta pasión por el ciclismo te lleva a a pensar o a proyectarte como ciclista a largo plazo o quizás estás en una etapa de tu vida en que pensás en el presente yo soy por ahí de planificar un poco pero que se yo digo que estoy muy muy verde todavía no sé bien si bien me está yendo bien uno no sabe las metas que tiene todavía no tuve como quien dice mi bautismo de ciclista yo todavía no he tenido una caída en carrera fuerte a veces esas cosas te cambian viste pero pero bueno estamos ahí estoy predispuesto a proyectarme a futuro y y ser ciclista si lo más profesional que se pueda llegar voy a tratar de llegar seguro seguro realmente nos pone muy muy contentos que un san carlino esté teniendo tan buenos resultados obviamente que a lo largo de todo el recorrido deportivo uno tiene altas y tiene bajas también pero realmente nos pone muy contentos porque además entendemos el sacrificio que hace cada uno de los chicos que podría hacer este tipo de deportes y realmente nos pone orgullosos y bueno la próxima que vas a competir entonces este fin de semana este fin de semana voy a estar corriendo de nuevo ahí en el autódromo y después a los 15 días va a ser la última fecha la de la consagración así que vamos a ver qué pasa cómo nos va estar preparado y si vamos a tratar de estar lo mejor preparado posible pueden pasar cosas estamos ahí propensos a que haya una caída a romper la bici a tener un mal día porque a veces te despertas con las piernas mal y bueno y es lo que hay pero vamos a tratar de llegar de la mejor manera seguro Mati antes de cerrar la nota querés hacer algún agradecimiento sé que estuve mirando por ahí tu Facebook sé que por ejemplo tu viejo te acompaña muchísimo si, si mi familia gracias a Dios mi familia mi novia me apoyan un montón bueno tengo que agradecerle un montón a Daniel del Barco que fue el que me inició en el ciclismo el que le debo casi todo todo lo que fui aprendiendo y bueno nada sin el apoyo de toda esta gente sería prácticamente imposible imagínate lo que es trabajar ocho horas por día y además salir dos horas en invierno cuando solamente podés salir a la siesta prácticamente no usás el resto del día son pocas las horas que tenés para disfrutar de la familia y del tiempo a veces día del padre hay carrera día de la madre hay carrera día del niño la última fecha va a ser el 14 de febrero día de los enamorados por ahí te toca viste y bueno esas fechas así o feriados viste que uno por ahí lo dice bueno este fin de semana voy a aprovechar para ir a la costa o para ir a hacerme un asado y uno lo dedica para eso y por ahí falta y demás así que un agradecimiento para toda la familia que es la que banca todo además de los nervios en carrera cuando cuando hay caídas viste y uno no ve no te ve pasar claro y bueno con eso luchamos bastante porque todos están con el miedo que me caiga pero bueno vamos a ir vamos a ir esperemos que el 14 de febrero justamente pueda festejar ojalá que sí esperemos que sí